Buenos días a todos. En nombre de EY y Hellbank USA les damos la bienvenida al evento Intercambio de Información con Panamá, Realidades y Alternativas. Nuevamente EY y el banco nos unimos para traerles a ustedes temas de interés y claramente el reciente anuncio del intercambio de información tributaria con Panamá amerita este espacio con expertos. Mucho se ha dicho de este acuerdo e incluso desde hace un par de años se venía rumorando sobre su entrada en vigencia. Ahora es un hecho. Las instituciones financieras panameñas deberán entregar información sobre las cuentas financieras, incluyendo información de 2019 de titulares o beneficiarios finales que sean residentes fiscales colombianos. Con lo anterior surgen muchas dudas e interrogantes. Lo cierto es que la DIAN tiene establecido el próximo 25 de septiembre como plazo máximo para que los residentes fiscales en Colombia declaren, liquiden y paguen el impuesto de normalización tributaria como impuesto complementario al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, por medio del cual los contribuyentes que tengan activos omitidos, activos declarados inexactos o pasivos inexistentes a primero de enero de 2020 podrán normalizar su situación fiscal. Sea este el momento de escuchar de boca de los expertos su opinión y sus recomendaciones. Como panelistas el día de hoy tenemos al doctor Luis Orlando Sánchez, socio líder de impuestos internacionales de EY en Colombia y quien ha hecho parte de los equipos de impuestos en las oficinas de EY en Nueva York y México. El doctor Luis Orlando Sánchez es abogado de la Universidad Javeriana con maestría LLM en impuestos internacionales de la Universidad de Nueva York y especializaciones en derecho tributario y en derecho comercial ambas de la Universidad de los Andes. Cuenta con licencia de abogado en Colombia y en Nueva York. Es profesor de tributación internacional a nivel de posgrado en varias universidades y ha publicado artículos y libros relacionados con temas tributarios internacionales y locales. Ha sido reconocido como asesor líder de impuestos por varias publicaciones internacionales. Nos acompaña también el doctor Luis Eduardo Ocando, socio director de práctica tributaria de oficina de Panamá de EY, líder de política fiscal y líder del segmento de mercado para la región norte de América Latina. Desde 2009 trabaja como asesor externo del gobierno de Panamá en asuntos tributarios internacionales relacionados con la OCDE y el foro global. Venezolano de nacimiento y panameño por adopción, el doctor Luis Eduardo Ocando es abogado de la Universidad de Santa María en Caracas. Tiene un posgrado en administración y finanzas de IESA de Caracas. Es profesor de legislación tributaria local e internacional en Panamá, Venezuela y otros países. Finalmente, también nos acompaña el doctor Carlos Andrés González Maya, quien es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con más de 25 años de experiencia en asuntos tributarios, societarios y financieros. Profesor universitario en las universidades Pontificia Bolivariana y EAFIT. Ha trabajado en las firmas Ignacio Bernal y Compañía Abogados, Durán y Osorio Abogados, Escobar González y Asociados y Contexto Legal Abogados. Les agradecemos nuevamente su interés en el evento y les recordamos que pueden realizar las preguntas a través del chat y al final de la charla con gusto serán resueltas. Asimismo, los datos de los abogados quedarán al final de la presentación. Le damos la palabra al equipo de Iguay. Doctor Sánchez, adelante. Muchas gracias, Paula, por esa introducción y por la invitación a HelpUp y a todos ustedes por estar participando en esta mañana. La charla la hemos pensado distribuir en estas tres secciones que den en sus pantallas. La primera va a ser referente a lo que está pasando en intercambio de información en el mundo. Después Luis Eduardo Cando se va a centrar un poco en qué está pasando en Panamá y qué sé por qué comenzamos a intercambiar información con Panamá y Colombia y qué se va a intercambiar y finalmente Carlos Andrés González nos va a contar un poco sobre ante esta nueva realidad cuál es la relevancia y la normalización tributaria que se debe estar pensando que se debe tener en cuenta y esto también puede aplicar no solamente en Panamá sino en cualquier otro activo bien sea en Panamá o fuera o dentro de Colombia que por alguna razón no esté debidamente declarado. Ok, siendo así vamos a hablar del primer tema que es los avances de intercambio en el intercambio de información en el mundo y en particular en Colombia y quizás y quizás lo primero para considerar es que cada crisis pues trae un cambio importante en diferentes aspectos de la vida y en el tema tributario no es la excepción. La crisis financiera del 2008 que es la más grande cercana a la que estamos viviendo hoy que también traerá sus cambios en muchos aspectos y ya los está trayendo de hecho pero esa crisis en particular encontró a los gobiernos con gran necesidad de recaudar dinero y en ese momento se dio cuenta un tema que siempre había estado flotando pero casi nunca se había querido entrar de fondo. ¿Y cuál era? Que había muchas personas que mantenían dineros, que mantenían activos en cuentas en diferentes jurisdicciones y esas jurisdicciones habían decidido por secreto bancario o por reglas no contar de quiénes eran las cuentas, no intercambiar la información. Pues bien, a partir de esa crisis económica, gran presión de las economías avanzadas en particular y en el 2009 en Londres se reúne el G20 y entre todos pues sus líderes, todos los presidentes de estas 20 economías más grandes del mundo hace una primera declaración y dice la era del secreto bancario ha terminado y eso a partir de eso comienzan a generarse una cantidad de cambios que es lo que hemos visto en esta última última década. En particular el G20 entregó buena parte de sus actividades a la OCDE y a la OCDE a lo que llamamos el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información que ya tiene más de 10 años, ya estamos realmente en el año 11 posiblemente. Y este Foro de Transparencia invita primero que todo a personas que no son miembros de la OCDE a discutir cómo se va a intercambiar información para efectos tributarios y como se ven pues hoy en día cerca de 160 jurisdicciones, mucho más de las 37, incluida Colombia que tiene la OCDE, hacen parte de ese fondo, tiene el asiento y discuten. Y se establecen normas que van a ser incluidas en la normatividad local. Y aquí algunos datos, ¿verdad? Dicen, oiga, dentro de estos últimos años hemos logrado pues ingresos adicionales por temas de intercambio de información, por normalizaciones, por saneamientos tributarios de las diferentes jurisdicciones, en algo que han calculado alrededor de 102 billones de euros. Dicen, oiga, ha habido más de 250 mil solicitudes de intercambio a solicitud. Ahorita vamos a hablar un poquito qué es eso, porque ese es otro intercambio de información diferente al automático de cuentas bancarias. Ahorita hablaremos un poco al respecto. Dicen, oiga, y cerca de 70 jurisdicciones han cambiado, han eliminado ese secreto bancario que no permitía revelar quién era el cuentaviente. Y con unos datos de intercambio de información bastante relevante. Observen, cerca de 84 millones de cuentas bancarias reportadas en 2019, frente a casi la mitad, un poco, eran 47 millones de cuentas en 2018. Y ahorita en 2020 también hay un crecimiento bien importante de cuentas que se van a reportar alrededor del mundo. Y esas cuentas bancarias que se reportaban tienen valores reportados por CENCA de 10 trillones de euros. Si se dan, es casi el doble también de lo que se reportó en 2018. Entonces, digamos que todo este contexto, para contarles los temas, están cambiando. El tema de esconder activos antes de así o más de las estructuras, pues realmente ya está bastante limitado con toda esta situación. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos para que haya un intercambio de información? Y digamos que de manera general hay como tres instrumentos de por qué se está presentando intercambio de información. Uno, ustedes quizás han oído hablar de lo que se llaman los acuerdos para evitar la doble imposición. Los acuerdos para evitar la doble imposición tienen normas para beneficiar y hacer más barato, menos gravoso en materia de impuestos el trámite entre los estados. Pero también tienen alguna cláusula final que dice, oiga, estos países van a hacer darse beneficios, pero también van a intercambiar información. En Colombia hay 11 convenios de alcance general que traen fuera de los beneficios tributarios ese intercambio de información. Pero también hay tratados que única y exclusivamente hablan de intercambio de información tributaria. No hablan de nada más, no dan beneficios. Ese es el caso que sucede con Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos actualmente en Colombia la ley 1666, el 2013, que únicamente se encarga para dar intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos. Y hay un acuerdo global multilateral que es el que hoy en día más se está usando, que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Esa tiene cerca de 140 jurisdicciones que la han suscrito, no todas la han ratificado, pero la han suscrito. El caso de Colombia de la ley 1661-2013 y esta es la que da la autopista a la buena parte de los intercambios que estamos viendo. Y como vamos a ver, pues Panamá es parte de esta convención, al igual que Colombia, y ese va a ser el canal. Luis Ocán nos hablará un poco más adelante, que se estará usando para estos intercambios de información que estamos observando. Y quizás ustedes preguntarán, bueno, ya tenemos esos canales de información, pero ¿cómo son las formas de intercambiar información? Y aquí es importante porque hay una forma que es automática. El intercambio de cuentas bancarias, que quizás es lo que más llama la atención, es ese caso de intercambio automático. ¿En qué sentido? Todos los años las entidades financieras perfilan a quienes son sus cuentavientes, que son residentes de las diferentes jurisdicciones, y le envían esa información por lo general a su autoridad tributaria de manera rutinaria, y la autoridad tributaria se lo dispersa a cada una de las jurisdicciones de donde son residentes las personas que tienen esas cuentas bancarias. Eso sucede todos los años, no hay que hacer, ya está, la plataforma ya está establecida, se sucede de manera automática. Y por lo general está muy enfocado en cuentas bancarias o inversiones financieras. Hay otra que se llama a solicitud, y esto es importante porque entonces alguien va a decir, no, 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 pues yo tengo, yo lo que tengo es un inmueble en Panamá, o yo tengo un inmueble en Estados Unidos, eso no va a estar dentro del intercambio de información automática. Y quizás en este momento es cierto, pero eso no obsta, Colombia pueda decirle a la autoridad panameña, por favor autoridad panameña, infórmeme qué inmuebles están a nombre de Luis Orlando Sánchez, y nos manda esa información para que nosotros podamos revisar si eso concuerda con lo que nos está contando en su declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, el hecho de que yo tenga otros activos diferentes a cuentas bancarias, no significa que no pueda haber intercambio de información. Finalmente, se habla de un intercambio de información espontánea que teóricamente es, la autoridad tributaria está haciendo una revisión y se encuentra algo que pueda interesar a otra jurisdicción, le dice, oiga, le mando esto para lo que sea de su pertinencia. Entonces, hoy en día queremos mucha información automática, ese intercambio de cuentas financieras con Panamá es automático, pero también hay bastante intercambio a solicitud. Y hemos visto que la DIAL está pidiendo información a Panamá, inclusive a Curacao, a Estados Unidos, a Unicaciones Europeas, temas de, cuénteme, este contribuyente que tiene en cada uno de los países. Y un poco para ver cómo ha comenzado a funcionar esto. Entonces, digamos que hoy en día se está intercambiando esta información, aproximadamente 108 jurisdicciones se están intercambiando información automática bajo CRS. Y CRS quiere decir Common Reporting Standard y es donde se van todas estas cuentas bancarias, incluyendo lo que va a hacer Panamá. Colombia de 2007 a 2016 comenzó a intercambiar hacia afuera y pues ya está involucrada en eso. También hay otros intercambios de información automáticos que van un poco más de cuentas bancarias, que son el tema de los reportes país por país, son temas de grandes multinacionales que también se están reportando. Hay 85 jurisdicciones que son parte y Colombia desde el 2017 comenzó a intercambiar información desde el 2016, que fue cuando ese reporte país por país o country by country o CBC por sus iniciales se incluyó. Y también está el IGA, que es el acuerdo intergubernamental, es el que funciona con Estados Unidos para el intercambio de información. Así como en el intercambio multilateral que se llama CRS, el intercambio automático con Estados Unidos se llama FATCA. Y FATCA seguramente lo han oído, pues es como Colombia reporta y también recibe alguna información quizás un poco más limitada desde Estados Unidos. Ok. Y ese es el otro punto. Aquí comienza a la gente a pensar, es bueno, pero tenemos todo esto que se llama los paraísos fiscales y yo los paraísos fiscales, pues por lo general ya si tengo mis activos quizás nunca voy a estar dentro del radar, nunca se va a identificar eso. Y esa situación ha comenzado a cambiar. Digamos que aquí tenemos esta lista, estos 22 países que les señalo, y estos 22 países que están dentro de la lista de paraísos fiscales de Colombia, ya firmaron la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua de Materia Fiscales, la gran convención multilateral. De hecho, los que están en rojo son los últimos que ya la firmaron y de hecho en un proyecto de resolución que hay, pues aparecen esos en rojo como nuevos países por haber ya firmado quizás y ya potencialmente comenzar a intercambiar información, pues van potencialmente en el futuro próximo a no ser considerados como paraíso fiscal. Obsérvense que en la primera columna está quienes firmaron la convención y hay otras que ya no solamente firmaron, sino que comenzaron a intercambiar información, ya fueron un paso más adelante porque ya ratificaron. Entonces, observen como muchas de las jurisdicciones ya están haciendo o ya firmaron o ya están comenzando a intercambiar información. Por supuesto, ahora quieren decir, no, pero algo de estas jurisdicciones pues ni han firmado ni han comenzado a intercambiar información. Y sí, y de las que hoy están en el Estado colombiano, están estas 15 jurisdicciones que todavía no han tomado acciones. Pero si ven los nombres, no sean los, en mayoría de los casos, las jurisdicciones donde uno quisiera ir a hacer alguna inversión. Entonces, quizás las posibilidades de tener lugares atractivos y simplemente esperar que no reviven información tributaria, pues es bastante reducida y cada vez se va cerrando más esa situación. Y por supuesto, a nivel de Estados Unidos, muchos seguramente tienen su cuenta en Estados Unidos con este banco, pues está toda esta información que piden los formularios W8B, los formularios W9, si uno tiene residencia norteamericana, si es una entidad que hacen llenar SW8B, que son muchísimas páginas. Todo eso es para buscar saber si estas compañías, quién es el último dueño y si no es el último dueño, es saber quién, si estas compañías están cumpliendo con, deben cumplir con intercambio de información para saber si lo están haciendo o no lo están haciendo. Y en el caso de Colombia, también hay ciertas informaciones que hay que hacer. Y recordemos que está esta declaración de activos en el exterior. Y esta declaración de activos en el exterior, pues, que le corresponde a quienes tengan cualquier tipo de activo en el exterior reportarlo, va a hacer, va a contarnos un poco de detalle sobre qué hay afuera. Y esto seguramente es lo que se va a cruzar con la información que están viniendo de los demás países para ver si hay algo que se está omitiendo o algo que no se está reportando de manera adecuada. Quizás es lo único que quiero resaltar acá adicional, es que observen que a partir del año 2020, 2020, si son menos de 2.000 VTS los que yo tengo en el exterior, no voy a tener obligación de hacer esta declaración. Por otro lado, la información se sigue solicitando que fluya cada vez más. Y si bien ya venía desde hace un tiempo en Colombia el que las compañías tienen que reportar su beneficiario final, efectivo o real, en la última, reforma tributaria, en la ley 20.10 de diciembre del año pasado, esto se intensificó. Y de hecho, esto va a pasar de un reporte que hoy en día es una sección bastante escueta de medios magnéticos a lo que se llama un registro único de beneficiarios efectivos. Ya le han puesto el nombre, RUP. Y esto va a ser una información importante porque yo soy una sociedad colombiana, tengo que reportar quiénes son mis accionistas finales que tengan más de cierto porcentaje, en principio más del 5%. Y igualmente esta información ya vamos a ver que están pidiendo en diferentes países. Inclusive Panamá ya la está comenzando a pedir. Esta información adicional a la de cuentas bancarias también se va a comenzar a repartir, a distribuir, a intercambiar entre los diferentes países. Vamos a ver también más posibilidad a que se vean quiénes están detrás de las compañías que, igual a como hoy está sucediendo, quiénes están detrás de las cuentas bancarias. Ahora, bueno, ¿y qué va a verse en el futuro en Colombia? ¿Qué estamos viendo? Pues, observen, mucha información, mucha información e inclusive hoy en el mundo se está tomando un tema que se llama reporte actividades de planeación tributaria agresiva. Por supuesto, hay una gran discusión de qué es agresivo, qué no es agresivo, cada país lo ve diferente, pero el punto, el mensaje es que le está diciendo a los contribuyentes, ustedes tienen una obligación de reportar si hace ciertas actividades, ciertas operaciones, constituye ciertas compañías que tienen ciertas transacciones que considero son agresivas. Inclusive la obligación en principio la tiene el asesor, el asesor tiene que reportarlo. Y si el asesor asume que por decreto, profesional, o no puede reportarlo, tiene que decir, yo no puedo reportar, pero el que va a reportar va a ser el contribuyente que está detrás de eso. Además, con unas sanciones grandísimas, si no se reporta. En Colombia se trató de incluir algo así en la reforma tributaria del 2016, no se obtuvo, pero quizás estábamos muy adelantados en el tiempo. Hoy en día, vemos que Estados Unidos tiene varios reportes, ahí vemos a mano derecha el formulario de lo que llaman transacciones reportables o posiciones tributarias inciertas. En Europa se está estableciendo, próximamente va a comenzar a reportar lo que se llama el Mandatory Disclosure Report, que es en toda la Unión Europea, o sea, los países van a reportar intercambio de información, van a comenzar a reportar transacciones que se consideran agresivas, las cuales además el país que la recolecta va a poder intercambiar con los demás países esa información. Inclusive en México, en el 2019, unos meses, casi un año, también adoptó lo mismo. Por lo general, cuando adopta México, Colombia adopta seguido a la vuelta de poco tiempo. Entonces, lo que vemos en el futuro es mucho intercambio y quizás hay que estar preparados para un mundo donde uno tiene que estar dispuesto a mostrar todas las cartas y a defender las transacciones, a defender los activos, de cómo se obtuvieron y que esto es ajustado a la norma. Ok. Con esta introducción, los invito entonces a que Luis Ocando nos comience a hablar qué está pasando en Panamá en particular. Luis, por favor, adelante. Hola, buenos días. Disculpen, tuve un pequeño problemita acá con la conexión. Gracias a a Hellbank y a, bueno, igual Colombia, que estamos haciendo este evento juntos. Vamos a hablar de Panamá y el intercambio de información. Si vamos a la lámina siguiente. Hello. Fíjense, en esta lámina vamos a hablar primero de Panamá como centro de inversión y financiero para Colombia y otros países, pero más que todo para Colombia. Y lo que fue una negociación de un tratado entre Colombia y Panamá, que de alguna manera u otra hubiese permitido el intercambio de información desde mucho antes de cuando se comenzó. Lo cierto es que si vamos a la lámina siguiente y tratamos de entender un poco Panamá con respecto a Colombia, vemos y ha sido una realidad todo el tiempo, de que por la estabilidad política que hay en Panamá, después de que cayó la dictadura y todos los años de crecimiento que ha llevado el país antes de COVID, pero COVID hay que verlo como que nos afecta a todos por igual y todos vamos a tener un downgrade en el año 2020, que luego del 2021 ojalá comencemos a remontar los crecimientos normales que traíamos. Lo cierto es que Panamá, por esa estabilidad, Colombia la veía como un lugar para tener moneda dura, porque como ustedes saben muy bien, si bien la moneda de Panamá se llama Balboa, realmente Panamá usa el dólar como moneda corriente. Entonces, es una jurisdicción que ha permitido de alguna manera u otra protegerse de lo que ha sido la constante devaluación que ha tenido el precio colombiano y permite a su vez que las empresas y las personas, teniendo moneda dura depositada en Panamá, puedan enfrentar vicisitudes del comercio, vicisitudes del día a día de los negocios. Por supuesto, todo eso apalancado en el centro bancario de Panamá. Panamá tiene un centro bancario importante en la región y ese centro bancario panameño, de alguna manera u otra, ha servido para este fin respecto a lo que son inversionistas latinoamericanos y en este caso Colombia juega un papel preponderante e importante para Panamá. A su vez, tan importante es esa consideración de Colombia sobre Panamá, que la banca panameña, desde el segundo al cuarto banco, son bancos de inversión colombiana. Incluso los últimos procesos de compras de bancos en Panamá de gran envergadura han sido inversionistas colombianos quienes han, o banqueros colombianos, quienes han comprado esos bancos. Entonces, de ahí la importancia que tiene este centro bancario y de ahí la importancia que tiene para Colombia-Panamá. Por supuesto, la posición geográfica ayuda. No hay duda que el dinero no necesita que uno esté atrás de él, pero no hay duda que es bueno también estar cerca del dinero. Entonces, vemos muy fácil cómo el Jopa Aéreo de Panamá ayuda a eso. Más o menos antes de la pandemia, unos 15 vuelos diarios entre, más de 15 vuelos diarios entre Panamá y Colombia, este, permitía que, o permite que Panamá haya sido usado por Colombia como un centro genuino para tener capitales en moneda dura. El sistema tributario territorial, no hay duda que ayuda a todo esto. Panamá no graba la renta mundial, por lo tanto, tener vehículos jurídicos panameños para planificación patrimonial, también ha ayudado mucho, sumado a que Panamá no tiene ley de herencia o herencia forzosa y eso permite, de alguna manera u otra, que las familias planifiquen de mejor forma sus patrimonios. Y, por último, pero no menos importante, Panamá cuenta con una serie de regímenes especiales de zonas francas, de incentivos, que de alguna manera u otra han ayudado a que se use la zona libre de Colón como centro de distribución para Colombia, se use Panamá Pacífico como centro de distribución para Colombia y también se usen regímenes especiales de multinacionales que hay en el país, que de alguna manera u otra permiten que extranjeros trabajen en Panamá, sino que son las restricciones laborales que están impuestas por legislación local desde hace mucho tiempo. Entonces, todo este conglomerado hace que no haya la menor duda que Panamá es un centro que es buscado por precisamente todo esto que les comenté y Colombia juega o ha jugado, y esperemos que siga jugando, un papel preponderante en lo que es ese movimiento de inversión extranjera dentro del país. Si vamos a la lámina siguiente. Estas cifras simplemente confirman lo que les he dicho. Vean que Colombia ocupa el segundo lugar en inversión extranjera directa en Panamá con cifras al año 2018, seguido de Estados Unidos. Nuevamente ratifica lo que he venido diciendo de que Panamá es un centro genuino de inversión para inversionistas colombianos. Seguimos. La lámina siguiente. Y aquí también se ratifica esto, las exportaciones de la zona libre de Colón. Este, Colombia es el mercado más importante con respecto a la zona libre de Colón, mercado extranjero más importante con respecto a la zona libre de Colón, seguido de Costa Rica, que es el otro vecino de Panamá en este y que ahorita más adelante vamos a hablar también, cuando hablemos de CRS, de qué ha pasado con Costa Rica y lo que está pasando ahora con Colombia. Seguimos. Esta lámina simplemente más estadística. Vean las exportaciones totales. Este, cuánto representa Colombia en todo esto. Este, inversión entrante más o menos unos mil ocho millones, inversión saliente seiscientos y cinco mil punto dos millones y llegada de viajeros de Colombia hasta el año dos mil diecisiete ciento diez mil pasajeros. El año dos mil dieciocho diecinueve comportó cifras mayores. Este, entendemos que para el año diecinueve el momento de viajeros fue unos ciento treinta y cinco mil y este año dos mil veinte no se debe tomar en cuenta, pienso yo, para ningún tipo de estadística por la situación que estamos viviendo en el mundo. Este, que esperemos no, no se repita. Seguimos. La lámina siguiente. Entonces, Panamá, en cuanto al intercambio de información, este, en cuanto al intercambio automático de información, Panamá tiene FATCA, que como saben ustedes, FATCA está referido solamente a Estados Unidos, es decir, es el acuerdo que Estados Unidos tiene para él intercambiar información con el mundo, o mejor dicho, para que intercambien información con él. Luego tenemos el CRS, que es el FATCA global, así lo llamo yo. Recordemos un poco acá la historia, Luis Orlando lo habló. Todo esto comenzó con FATCA, con Estados Unidos y termina con este, la OCDE y el Foro Global adoptando un mecanismo que se llama como reporte en estándar, o CRS, que sigue las bases o parámetros de FATCA. No son iguales en algunos aspectos, pero más o menos el fondo es el mismo. Y por supuesto, está todo el tema de intercambio de información de requerimiento, donde hay un intercambio de información contable, intercambio de beneficiarios finales y también información bancaria que se disponga. La diferencia entre el automático y el intercambio de requerimiento es que el automático, básicamente lo que intercambia es información financiera que está en bancos de la ciudad de Panamá. Seguimos. La lámina siguiente. Vemos entonces que con respecto a FATCA, Panamá está desde el año 2014 en esto. Las cuentas reportables son cuentas de ciudadanos estadounidenses, individuos residentes o entidades organizadas dentro de los Estados Unidos. Y las cuentas reportables son básicamente las cuentas que están en una entidad financiera panameña, con algunas excepciones de cuentas que no se reportan, pero básicamente son todas las cuentas que están organizadas en Panamá. Con FATCA hay un límite de que no se intercambien cuentas menores a 50 mil dólares con CRS. No necesariamente es así y entendemos ya tocando CRS que Panamá va a intercambiar información con saldos menores inclusive a los 50 mil dólares. Es decir, es una diferencia grande con respecto a lo que es FATCA que Panamá intercambia o intercambia con Estados Unidos, cuentas con saldos mayores a 50 mil dólares. Seguimos con la lámina siguiente. Vemos entonces que Panamá hizo el primer intercambio con CRS en septiembre del año 2018. Panamá tomó como fecha de corte el 30 de junio de 2017 para cuentas persistentes y 1 de julio de 2017 para cuentas nuevas y los periodos de revisión que Panamá ha hecho están aquí ya dicho en la lámina, los pueden ver. 30 de junio de 2018 para cuentas persistentes de personas naturales, 30 de junio de 2019 para cuentas de personas naturales de bajo valor y 31 de diciembre de 2019 para cuentas persistentes de entidades. Y ya ha reportado en los meses de junio de cada año, ya Panamá ha reportado información con a los países que están incluidos en el CRS y que Panamá se ha comprometido a entregar esa información. Con respecto a Colombia, Panamá está considerando que va a enviar información del año 2019, la va a enviar en septiembre, si bien la fecha de envío usualmente era en junio, ese plazo se corta hasta septiembre a raíz de la pandemia. Lo cierto es que ya los bancos panameños deben estar preparando la información para ser enviada a la DGI, para que la DGI y a su vez la intercambie con Colombia. Seguimos. La mía siguiente. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Básicamente, lo que se va a reportar en el tema de este intercambio automático es el nombre, dirección de la persona, lugar de nacimiento, el número TIN, el número de cuenta, el nombre de la institución financiera panameña donde está la cuenta y el balance o valor de la cuenta. Y aquí, nuevamente, con respecto al balance o valor de la cuenta, una diferencia importante con CRS es todo el tema que tiene que ver con el saldo mínimo, donde si leemos los decretos que Panamá ha publicado, da a entender que con CRS, inclusive valores menores de 50 mil dólares, van a ser reportados por Panamá. Entonces, es un punto a tomar en cuenta. Ya la información del año 2019 sucedió, ya está. Ya esa foto quedó y esa información, de alguna manera u otra, va a ser intercambiada. Si vemos un tema, el tema CRS, Panamá acostumbra a publicar la lista de las jurisdicciones reportables siempre entre marzo y junio de cada año. Y un aspecto que cobra relevancia es que Colombia hasta ahora no había sido incluida. Y Colombia no había sido incluida porque se venía trabajando con Colombia en buscar el mejor mecanismo para lo que era este intercambio automático de información. Lo cierto es que un mecanismo que se buscó fue, en un momento, un convenio para evitar la doble tributación con cláusulas de intercambio de información automático. Colombia y Panamá llevaron a cabo unas diez rondas de negociación y en esas diez rondas de negociación no se pudo llegar a un acuerdo final y lo que era contar o tener un tratado para evitar la doble tributación en tantos países no se pudo hacer. Entonces, Colombia, de alguna manera u otra, el gobierno de Santos, siguió insistiendo con Panamá, llegó el fin del gobierno de Santos, no se había logrado nada y una de las primeras acciones que el gobierno del presidente Duque toma es venir a Panamá a pedir este intercambio automático de información. También, cuando en febrero de este año estuvo Pascal Sanamans en Panamá, Pascal Sanamans fungió como una especie de intermediario entre Panamá y Colombia y finalmente Panamá accedió a incluir a Colombia en lo que es la lista de jurisdicciones reportables. Todos esperábamos que fuese un anuncio que comenzara para que se intercambiera información del año 2020, pero bueno, sucedió que Panamá accedió a entregar información del año 2019, que se va a ser entregada, como les dije ya, en septiembre de este año. Un aspecto relevante que hay acá es que realmente Panamá no gana nada dando la información. Realmente, un win-win situation acá hubiese sido tener entre Panamá y Colombia un tratado para evitar la doble tributación que de alguna manera u otra permita un puente para que Panamá pueda seguir siendo usado por Colombia como el lugar ese para tener el depósito de moneda dura y como el lugar ese para tener protección financiera en moneda dura y de alguna manera u otra planificarse con respecto a lo que es la devaluación del peso colombiano. Se guarda la esperanza de que ese acuerdo para evitar la doble tributación se pueda celebrar, ya que ese acuerdo de alguna manera u otra permitiría un mejor flujo de inversión extranjera colombiana hacia Panamá y también, ¿por qué no?, de Panamá hacia Colombia. Entonces, es algo que está ahí en el radar y algo que esperamos que se pueda concretar en el corto plazo. Lo cierto es que ya este intercambio va a ocurrir y un aspecto que mencioné anteriormente era que está el caso de Costa Rica. Costa Rica fue incluida por Panamá como jurisdicción reportable para los años 2018 y 2019. Es decir, en el 2019 se te cambió información del 2018 y en el 2018 del 2017. Y Costa Rica, casualmente, ahora que se incluye a Colombia, se excluye a Costa Rica. Realmente no sabemos las razones por las cuales eso sucedió. Lo cierto es que cada año pudiera ser que cambiara la situación de que Colombia puede estar incluida en la lista. Lo cierto es que ahora está en la lista. No sabemos a futuro si puede estar en la lista. Esto va a su vez ligado a lo que es el proceso de normalización tributaria que está ocurriendo en Colombia, que más adelante Carlos Andrés va a hablar de él. Pero lo cierto es que el mensaje que hay si no se ha regularizado o si no se ha normalizado, normalícese, porque de alguna manera u otra la información va a llegar. Y hay que hacer una adecuada planificación patrimonial para precisamente proteger ese patrimonio que las personas tienen. Vamos con la lámina siguiente. Entonces, cuentas reportables son cuentas mantenidas por personas reportables, de acuerdo con lo que es todo el estándar CRS y los decretos que ha publicado Panamá, personas naturales o jurídicas que estén en la jurisdicción y se sectúan, por supuesto, lo que son títulos en bolsa o cuentas de compañías que están en la bolsa, entidades gubernamentales, bancos o instituciones financieras y se excluyen a su vez cuentas de pensión y jubilación, ciertos contratos de seguro de vida, que aquí valga el comentario, perdón, de que se ha determinado a nivel global que se han estructurado ciertos seguros de vida que no son reportables con respecto a CRS o FATCA y de alguna manera u otra ya se les ha llegado ese tipo de personas que venden esos seguros y se les ha dicho que realmente es algo que es reportable, que se están estructurando depósitos a través de supuestos seguros de vida y esos esquemas han sido de alguna manera u otra vez mantelados. Por lo tanto, el mensaje acá es tener mucho cuidado cuando se están comprando este tipo de productos que no necesariamente llevan al fin que se persigue. La recomendación acá es asesorarse muy bien antes de firmar con un producto de estos porque esto es todo un tema también, como ustedes saben, de evasión tributaria que en Colombia es considerada causa penal y también en Panamá ahora es considerada causa penal. Hay ciertas cuentas de patrimonio hereditario que, como les he venido diciendo ya, si un patrimonio se organiza de una manera adecuada, se puede lograr ciertas mejoras con respecto a lo que es reportable y que no es reportable, pero lo cierto es que, otra vez, hay que verlo con mucho cuidado porque el fondo de esto, lo que se persigue con esto, es precisamente que se reporten los saldos en cuenta que están en otro país. Y ciertas cuentas de bajo riesgo con respecto a CRS, no necesariamente bajo riesgo es depósito menor de 50 mil dólares, por lo tanto, eso no puede ser tomado en cuenta con respecto a que una cuenta menor de 50 mil dólares con saldo promedio sea considerada de bajo riesgo. Seguimos la lámina siguiente. En el año 2019, como les he dicho ya, Colombia no era una jurisdicción reportable. En el año 2020, Colombia es incluida y se va a reportar información con respecto al año 2019, ahora en el 2020. Otras jurisdicciones reportables, bueno, están mencionadas en la lámina, pero vean que está México, Luxemburgo, Alemania, España, Francia, Italia, muchos países europeos y Argentina, y se ponen a ver, el común denominador es que están incluidos países OCDE y países incluso que forman parte del G20. Ahora que Colombia es OCDE, la presión a Panamá fue mucho más fuerte y de ahí que Panamá haya accedido a entregar esta información a Colombia. Panamá en el año 2018 entregó información a 32 países, en el año 2019, 58, y ahora en el año 2020 va a entregar información a unas 64 jurisdicciones con respecto a cuentas mantenidas en el año 2019. Es decir, la lista va creciendo, pero nuevamente vemos como el caso de Costa Rica fue excluida y fue agregada a Colombia, lo que lleva nuevamente al comentario que hice anteriormente, que en esta revisión anual pudiera ser que un año en específico Colombia no quede. Pero lo cierto es que ya cuando se reporta y cuando eso se cruza con la data que tiene la DIAN, en el caso específico de Colombia, ya la gente queda identificada de alguna manera u otra, aun cuando el país luego excluya, ya la información básica está de manos o está en el otro país. ¿Seguimos? A su vez, Panamá cuenta con 27 acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación que han permitido el intercambio de información a requerimiento, y aquí me detengo un poco porque Luis Eduardo lo mencionó y voy a hacer mucho hincapié en esto. No es que Panamá va a intercambiar información por primera vez con Colombia ahora con estos SRS, es decir, sí va a intercambiar de manera automática información por primera vez, pero el intercambio de información ya ocurría, porque desde el año 2017 Panamá y Colombia fueron parte de la Convención Multilateral de Asistencia Mutua y se incluyó a Colombia, que incluye a Colombia, perdón. Y el hecho de que ambos países hayan firmado la Convención de Asistencia Administrativa Mutua lleva a que el intercambio de requerimiento haya estado activado desde el año 2017. Por lo tanto, y esto lo hemos sabido, han llegado requerimientos de información hacia la DGI de Panamá por parte de la DIAN de Colombia y Panamá ha enviado la información que tenga que enviar. Por lo tanto, este intercambio automático de información lo que va a hacer es corroborar muchas cosas que quizá la DIAN ya tenga o cerrar el círculo a muchas cosas que ya la DIAN tenga y a su vez va a permitir este intercambio automático quizá identificar situaciones que lleven entonces a un intercambio de requerimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hace el intercambio automático es enviar información en bloque hacia el otro país. El otro país con Data Analytics me imagino que analiza la información y ahí saldrán dudas o preguntas. Por ejemplo, si Luis Orlando tiene una cuenta en Panamá que no reportó y sale que no la reportó, me imagino que para poder armar el caso la DIAN va a requerir información de Luis Orlando y va a tener que hacer un intercambio de requerimiento con Panamá. Entonces, veámoslo en dos vías. Ya el intercambio de requerimiento existía entre Panamá y Colombia desde el año 2017, por lo tanto ya la DIAN de alguna manera u otra puede tener información de ciertos contribuyentes y ahora lo que va a ocurrir es un intercambio automático de información de información financiera que de alguna manera u otra va a llevar a, como dije ya, corroborar situaciones que ya estaban o abrir nuevas investigaciones. Pero lo cierto es que ya el intercambio entre ambos países estaba ocurriendo. Que no nos tome por sorpresa esto del CRS en el sentido de que va a ser determinado intercambio. No, ya este intercambio venía de antes. Por lo tanto, otra vez, el mensaje es que si hay una normalización tributaria en Colombia, lo mejor es acogerse a la misma, en dado caso que hayan cuentas no reportadas o que hayan situaciones que no estén claras y que no han sido reportadas porque recordemos que luego la sanción va a ser peor. Entonces, tomen muy en cuenta que el intercambio de requerimiento existía y que de alguna manera u otra ya ambos países estaban intercambiando información. Seguimos. ¿Cuál es la información que se intercambia usualmente a requerimiento? Porque con respecto a lo automático sabemos que son saldos en cuentas en instituciones financieras o fideicomisos parameños, etc. A requerimiento, usualmente se intercambia información sobre accionistas y beneficiario final, se intercambian información de registros contables o documentación respaldo de operaciones que se hacen en Panamá y se intercambia, por supuesto, información bancaria. Entonces, con todo esto, el otro país puede corroborar o fiscalizar a un contribuyente y saber si hay un esquema que lo pueda haber afectado o no en su recaudación. Con respecto al beneficiario final, Panamá exige que toda estructura que tenga, por supuesto, una persona natural detrás, que todas finalmente lo terminan teniendo, y esa persona natural posea más del 25% de ese vehículo jurídico panameño, esa persona que tiene ese 25% sea incluida en la debida diligencia que el abogado panameño o el fideicomiso panameño debe hacer a la persona. Es decir, esa entidad que vende esa sociedad o esa entidad que hace el fideicomiso debe tener los datos de quién es el beneficiario final. Aquí cabe destacar que con respecto a beneficiario final en instituciones financieras, el threshold que Panamá tiene es 10%, mientras que para vehículos jurídicos panameños es 25%. Panamá está trabajando, como parte del plan de acción de Gafi, Panamá está trabajando con Gafilat, inclusive con la misma OCDE, en un tema de tener una base o un registro único de beneficiarios finales, tal como lo tiene Costa Rica, tal como lo tiene Uruguay, tal como lo tienen otros países europeos. Es decir, que la información de ese beneficiario último de vehículos jurídicos panameños sea incluida en esa base de datos y que esa base de datos, en caso de que haya un intercambio de información, se extraiga la información en relación a que ir al agente residente a buscar la información. Ya se aprobó la ley 129 que crea este registro único de beneficiarios finales. Esa ley está siendo reglamentada. Esa ley da seis meses para que el país desarrolle el software donde va a tener toda esa información y seis meses para que los agentes residentes o abogados panameños populen esa base de datos. Todos esos laxos están corriendo ahora. Por supuesto, la pandemia ha afectado todos estos tiempos, pero de alguna manera u otra se está trabajando en eso para tener esa información del beneficiarios finales, una base de datos externa que pueda ser accedida en caso de intercambio de información. Por supuesto, una base de datos que todos esperamos sea segura, encriptada y que de alguna manera u otra no se filtre la información de quiénes son los beneficiarios finales a los externos no interesados en la información. Está todo el tema de registros contables, que Panamá tiene una ley 52 que obliga a que el agente residente tenga los registros contables. Esos registros contables no necesariamente tienen que llevarse en Panamá. Se pueden llevar en otra jurisdicción. lo cierto es que esa ley está siendo modificada porque no necesariamente la información contable ha podido ser accedida en casos de intercambio de información. Y la información bancaria se ha fluido, entendemos bien, entre los países a requerimiento. Seguimos. Entonces, ¿qué esperamos? Seguimos. La lámina siguiente. Que en la situación actual, Panamá y Colombia no tienen un tratado de ni un convenio para evitar la jurisdicción ni un acuerdo de intercambio automático. Sí tienen, como dije ya, la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutual que ha permitido el intercambio de información a requerimiento y el CRS que ahora, al Panamá haber dado el ganchito a Colombia, va a permitir el intercambio automático entre ambas jurisdicciones. Seguimos. La expectativa, y ya cuesta la lámina, termino, para pasar a Carlos Andrés. Seguimos. Lo que va a suceder es, Panamá, el modelo de CRS que Panamá adoptó, que Panamá, la institución financiera, no se va a entender directamente con la DIAN o con la autoridad fiscal colombiana, sino que, en este caso, la información va a fluir a través de las plataformas tecnológicas de cada uno de los entes de administración de impuestos de cada país. En el caso panameño, la información va a ir a la plataforma de la DGI, va a ir con todos los caracteres y toda la información encriptada como se hace para CRS, y va a llegar a Colombia. La DIAN la va a recibir, la DIAN la va a analizar, y de ahí, cuando la DIAN haga los respectivos cruces de información, podrán salir solicitudes a requerimiento a Panamá, o podrá simplemente decir, eso está bien, este señor declaró todo. Lo que creemos tiene, y no hay más problemas. Mensaje final, para esas familias colombianas que, de alguna manera u otra, tienen activos en Colombia a través de fundaciones de interés privado, tienen activos en Colombia a través de sociedades panameñas, tienen cuentas bancarias acá, lo mejor es que organicen bien su patrimonio, que revisen muy bien la situación que tienen, que sepan muy bien que las situaciones o el esquema jurídico que había en el momento de que muchos de esos vehículos se criaron, ya no es el mismo, y que se evalúen muy bien si lo que está debe estar como está, o se deben hacer cambios para precisamente proteger ese patrimonio de la manera que se buscaba hacerlo al comienzo. Con esto le paso la palabra a Carlos Andrés, y muchas gracias y estaré pendiente de las preguntas que puedan hacer. Bueno, muchas gracias, Luis Ocando, Luis Orlando, gracias a Helm Bank por la invitación. Y bueno, para entrar en materia, porque el tiempo ya que nos queda no es mucho, quisiera hacer una pequeña introducción, primero que todo, y es que como consecuencia de todo el intercambio de información al que hicieron referencia Luis Orlando y Luis Ocando hace unos minutos, pues Colombia, al igual que muchos otros países, pues entró en todo un programa de vinculación de esos activos a las declaraciones tributarias, digamos a la economía tributaria regular de los contribuyentes, dado que esos activos se encontraban en una omisión fiscal, es decir, no estaban siendo objeto de una revelación desde el punto de vista del patrimonio fiscal en Colombia. Repito, al igual que muchos países, digamos esa transición una vez se conoció y arrancó todo el proceso de suscripción de los acuerdos que permitían el intercambio de información, ese proceso se hizo de una manera gradual, de tal manera que los contribuyentes pudieran acceder a una especie de amnistía en algunos países que se hizo de esa manera, para efectos de poder revelar esos activos a un costo tributario que fuera, digamos, tolerable por esos contribuyentes. En Colombia, la tradición jurisprudencial de la Corte Constitucional en relación con esas amnistías ha sido muy firme y muy coherente históricamente, y la Corte ha dicho reiteradamente que las amnistías en Colombia violan algunos principios de justicia tributaria de carácter constitucional, de igualdad tributaria, digamos, desde ese punto de vista de equidad y poner a los contribuyentes cumplidos en la misma posición tributaria de los incumplidos, pues viola ese principio de justicia tributaria. Entonces, después de darle varias vueltas al tema, pasemos por favor a la siguiente lámina. Y otra más, por favor. Después de darle muchas vueltas al tema, en Colombia, en el año 2014, se expidió la ley 1739, que trajo la primera posibilidad de hacer lo que se llamó normalización tributaria por la vía de un impuesto. Es decir, se creó una estructura tributaria de carácter impositivo, no de carácter de amnistía, para efectos de poder hacer la revelación y la vinculación tributaria de esos activos a Colombia. En aquella primera oportunidad, se recaudaron más de dos billones y medio de pesos en Colombia. Luego de esta experiencia, se repitió en la ley 1943 de 2018, con un impuesto que inicialmente tenía una tarifa del 13% y por la vía de una reducción de la base grabable, ese impuesto se podía reducir a la mitad, es decir, a una tasa efectiva del 6.5%. En esa oportunidad se recaudaron cerca de 1.5 billones de pesos y ahorita, recientemente, con la ley 2010 de 2019, es la que vamos a tomar como base para dar las explicaciones a continuación, se fijó una tarifa del 15% con la posibilidad de aminorar la base grabable y reducirla a una tarifa efectiva de tributación del 7.5%. Ya veremos cuál es el resultado de recaudo en términos de impuesto de normalización. A la siguiente, por favor. Con base en esos intercambios de información, es altamente probable que a muchas de las personas que están asistiendo a esta conferencia les haya llegado una comunicación como esta de parte de la DIAN, ¿cierto? Y es que con base en los intercambios de información, en la documentación e información recibida por la administración de impuestos, pues se ha conocido por parte de la autoridad fiscal colombiana que ese contribuyente tiene acceso o tiene la posibilidad, digamos, de controlar o de poseer directante, si ese es el caso, un determinado activo, como lo mencionábamos ahorita, financiero en la gran mayoría de los casos en el exterior. Lámina siguiente. Entonces, como lo mencionaba ya para entrar un poco en materia después de esta pequeña introducción, ese intercambio de información aunado a la posibilidad, digamos, de estructurar esa vinculación de los activos en el exterior que estaban siendo omitidos por la vía de un impuesto, pues nos lleva a lo que es hoy en día la legislación en materia de este tributo que está recogida en la ley 20.10 y en el decreto reglamentario 10.10 de 2020. El primer punto que yo quiero resaltar como elemento clave de este impuesto de normalización es justamente ese, que se trata de un impuesto, no se trata de una amnistía tributaria. Y el hecho de que sea un impuesto nos ubica en una posición muy distinta al escenario que nos aplicaría si se tratara de una amnistía. ¿Por qué? Porque se trata de un impuesto, un tributo que al ser tal, pues tiene un carácter obligatorio, no es optativo de quienes la ley ha designado como sujetos pasivos y que lo vamos a analizar a continuación, decidir si lo pagan o no lo pagan. Como todo tributo, tiene un carácter obligatorio y perentorio en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y formales. Si por el contrario se tratara de una amnistía, pues el contribuyente tendría la posibilidad de optar o no por acogerse a esa amnistía. Pero como no lo es, y esta lámina es muy ilustrativa con esos semáforos verde y rojo, pues es absolutamente imperativo que los contribuyentes que se hallan en esa situación de ser sujetos pasivos, quiero decir, de este impuesto de normalización, pues procedan al cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa sujeción pasiva. La lámina siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Entonces, lo primero, vamos a hacer, pues digamos, un pequeño barrido por los elementos estructurales de este tributo. El primer elemento es el hecho generador y es que en este caso el hecho generador está dado por la posesión o propiedad de bienes de activos o de pasivos inexistentes que no hayan sido incluidos en las declaraciones tributarias en las que deberían haberse incluido de acuerdo con la legislación tributaria colombiana. Es decir, el hecho de que yo tenga ese activo y haya debido incluirlo en una declaración, pero no lo haya incluido, es decir, haya omitido esa obligación o lo haya hecho en forma distorsionada, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese detalle, es primero que todo el hecho generador del impuesto. En segundo lugar, la base grabable de ese activo está dada o de ese tributo, perdón, está dada por el valor patrimonial que tengan esos activos, entiendiendo por tal el costo histórico o el autoavalúo o valor de mercado que tengan esos activos. En este caso, un poco repitiendo lo que ocurría en las normas anteriores, el contribuyente tiene, digamos, entre comillas lo digo, la posibilidad de optar o bien por declarar ese activo omitido por su costo fiscal, su valor patrimonial determinado con base en el costo fiscal. Ahorita vamos a entrar un poco más en ese detalle o hacerlo a través del autoavalúo o la determinación del valor de mercado siempre que ese valor de mercado pueda ser debidamente sustentado por el contribuyente. Es decir, no es un valor que se saque el contribuyente de la banca, sino que realmente ese valor de mercado o ese valor que le asigna el contribuyente como valor comercial de esos activos pues obviamente debe estar sustentado en algún tipo de valoración o en una estimación que tenga pues una razonabilidad y un sustento desde el punto de vista de su definición cuantitativa. En relación con la tarifa, se ha establecido en la ley 20.10 que la tarifa en este caso, en este año 2020 es del 15% con la posibilidad de hacer una reducción de la base grabable al 50% de esa base grabable. vamos a explicar también eso un poco más en detalle a continuación de tal manera que esa base grabable cuando se repatrían los activos y se determina el valor de estos activos repatriados a valor comercial tiene la posibilidad el contribuyente de establecer como base grabable el 50% del valor comercial de esos activos. Me explico. Si ese activo emitido en el exterior vale, vamos a poner un ejemplo cualquiera, un millón de dólares, el contribuyente desde el punto de vista de la determinación de la base grabable podría optar por una reducción al 50% de esa base. ¿Cómo? Repatriando esos activos, es decir, trayéndolos al país y definiendo como base grabable para liquidar el impuesto del 50% de ese valor comercial. En nuestro caso, nuestro ejemplo, serían 500 mil dólares. A esos 500 mil dólares se les aplicaría la base grabable, la tarifa, perdón, del impuesto del 15%, logrando, digamos, en términos prácticos, una tarifa efectiva de tributación del 7.5%. En el caso de los sujetos pasivos, pues, serán los contribuyentes que sean propietarios de esos activos omitidos o que se reputen como propietarios en términos de ser aquellas personas que tienen, digamos, el aprovechamiento económico de ese activo. Aquí, digamos, hay un tema importante como lo mencionaba Luis Octando hace un ratico, muchos patrimonios de estos están estructurados no a través de una posesión directa del activo por parte de la persona natural colombiana, sino a través de la constitución de una sociedad o de una fundación de interés privado o de una, de una, de un trust en el exterior o de otras figuras, digamos, fiduciarias similares. en este caso la ley y el decreto reglamentario 20-10, perdón, el decreto reglamentario 10-10 hace una especie de transparentación de esas estructuras para efectos de ir a los activos subyacentes de tal manera que en última instancia quien tenga el aprovechamiento económico, tenga el carácter de beneficiario final de esas estructuras tendrá, digamos, el deber de declarar esos activos como si los tuviera, digamos, directamente en su cabeza como titular. Finalmente, ya un aspecto puramente técnico, el sujeto activo de este impuesto pues es el Estado colombiano, ese es el sujeto activo y todo el proceso de fiscalización, control, etcétera, y cumplimiento de este impuesto pues está a cargo de la DIA, de la Dirección de Impuestos y Advanas Nacionales. Desde el punto de vista de la fecha límite para el cumplimiento de esta obligación se ha establecido como fecha el 25 de septiembre de este año sin que exista la posibilidad de hacer correcciones ni presentaciones extemporáneas de esa declaración, es decir, es una fecha única y perentoria el 25 de septiembre, perdón, hay un error en el slide, del 25 de septiembre del 2020 es la fecha límite para la declaración y pago del impuesto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a hablar un poquito de casos ya más en concreto. Vamos a hablar de un caso básico. Tenemos una persona natural colombiana residente en Colombia que tiene un activo en el exterior, ahí estamos poniendo un ejemplo puramente hipotético, supongamos que tiene un activo que vale 10 millones de dólares, ¿cierto? Pues en este caso no cabe absolutamente ninguna duda de que el titular de ese activo es esa persona natural colombiana que tiene la cuenta abierta en el exterior o tiene esos activos financieros en el exterior, pues en este caso esa persona será la encargada de declarar ese activo, de declarar ese activo en Colombia, de determinar la base grabable en los términos que voy a explicar a continuación y aplicar la tarifa. ¿Cuáles serían digamos las complejidades o las articularidades de esa determinación de esa base grabable? Lo primero, como lo veíamos ahorita, es que esa base grabable puede estar establecida de una de dos maneras. Primero, a través del costo fiscal de ese activo en el exterior o a través del valor comercial de ese activo en términos de mercado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el activo emitido en el exterior no es un activo financiero sino que es un inmueble. Entonces, vamos a poner el típico caso de una persona que tiene, por ejemplo, un apartamento en Miami. Entonces, pues esa persona podría perfectamente teniendo los documentos a través de los cuales adquirió el apartamento, las escrituras a través de las cuales se perfeccionó el contrato de compra-venta de ese apartamento, pues establecer cuál fue el costo de adquisición de ese inmueble y ese costo de adquisición es, de acuerdo con la legislación colombiana, el que determina el costo fiscal de ese inmueble y a su turno el valor patrimonial por el cual ese inmueble debe ser declarado en el país. Ahí, digamos, no habría absolutamente ninguna duda en cuanto a cuál es el costo fiscal, independientemente de que ese activo hoy valga mucho más dinero, supongamos que se compró el apartamento en 200 mil dólares, pero hoy vale 500 mil dólares por efectos de la valorización que ha sufrido la propiedad raíz en Estados Unidos en los últimos años, pues esa valorización no se tendría en cuenta y el contribuyente estaría en capacidad de demostrar cuál es el costo de adquisición. No obstante, si se trata de otros activos, por ejemplo, una cuenta bancaria que tiene abierto el contribuyente en el exterior, pues esas cuentas se determinan por su saldo a 31 de diciembre del año 2019, es decir, el valor que tenga que le haya certificado la entidad financiera como valor de saldo final de esa cuenta el 31 de diciembre de 2019, pues será el valor que tome ese contribuyente para efectos de la causación del impuesto que es el 1 de enero de este año 2020 como valor, digamos, de costo y de valor patrimonial de ese activo. Ahora, si se trata de activos financieros que están, por ejemplo, inscritos en bolsa y que se compran, se venden, etcétera, si bien eventualmente podría existir una posibilidad de determinar esos activos con base en unas reglas particulares que existen para, por ejemplo, para los bonos inscritos en bolsa, etcétera, etcétera, pues digamos la naturaleza propia de esos activos y aquí obviamente habría que analizar cada caso en concreto, estoy hablando en términos generales, pero la naturaleza propia de ese activo y de su movilidad en términos de comprar, vender, en fin, la transaccionalidad que tienen este tipo de activos hace que ese costo fiscal se esté, digamos, permitan usar esta palabra permanentemente actualizando porque cada que yo vendo ese activo y compro un activo nuevo en el mercado de valores, pues estoy, digamos, marcando un costo nuevo para ese activo financiero, es decir, si yo tengo unas acciones de la compañía A, las vendí en la bolsa hoy y al cabo de una semana compro nuevamente en el mercado otras acciones de esa misma especie o otra distinta de las acciones de la compañía B, pues obviamente desde el punto de vista del costo fiscal, pues esa nueva compra me está marcando un costo de adquisición nuevo, de tal manera que en el caso de activos financieros, pues repito, si bien hipotéticamente existe la posibilidad de marcar unos costos históricos, no es común que una persona haya comprado unas acciones en el exterior en el mercado de valores hace 10 años y las conserve, digamos, puede ocurrir hipotéticamente hablando, pero no es lo usual, no es lo usual. Vamos a la lámina siguiente. En esta lámina ya, digamos, vamos a empezar a complejizar un poquito más la situación. Ya se trata desde un contribuyente que tiene unas acciones de la compañía A y a su turno es esa compañía A la que es titular de un activo subyacente de cualquier naturaleza que tiene un valor de mercado de 10 millones de pesos, de 10 millones de dólares. Entonces, en ese caso, el contribuyente colombiano, el colombiano accionista de esa sociedad en el exterior, pues lo que tiene son unas acciones que valen desde el punto de vista nominal, valor nominal de esas acciones, 10 mil dólares, pero que desde luego tiene un activo subyacente que vale 10 millones de dólares. En ese caso, digamos, existen desde el punto de vista regulatorio dos posibilidades, una de ellas pues bastante hipotética y otra pues desde luego más realista y más común y más acorde con lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones. Puede haber ocurrido que ese contribuyente colombiano haya movilizado por canales cambiarios correctos, etcétera, una determinada suma de dinero para capitalizar esa sociedad en el exterior y luego esa sociedad con ese recurso recibido a título de aporte de capital pues haya destinado esos recursos para comprar activos en el mercado de valores, para abrir una cuenta, para comprar un inmueble, etcétera, etcétera. En ese caso, el contribuyente perfectamente estaría en capacidad de demostrar que el valor que aportó a esa sociedad como capital, vamos a decir cualquier cosa, un millón de dólares fue tomado por esa sociedad para efectos de hacer unas inversiones de cualquier naturaleza inmobiliarias, en el mercado de valores, etcétera, y que son esas inversiones las que han sufrido una valorización importante. En ese caso, el contribuyente podría declarar esas acciones como activo emitido en Colombia en el impuesto de normalización por ese costo de adquisición, en mi ejemplo, un millón de dólares. No obstante, en la generalidad de los casos lo que ocurre no es eso, lo que ocurre es una cosa distinta y es que el contribuyente simplemente constituye una compañía con un capital puramente simbólico de 10 mil dólares y simplemente desde el punto de vista financiero se va a usar una expresión pues digamos antitécnica desde el punto de vista jurídico pero ilustrativa desde el punto de vista práctico pone a nombre de esa sociedad las inversiones que tenía en el banco, simplemente da la instrucción a la entidad financiera a decirle, hombre, estas inversiones que yo tengo y que valen 10 millones de dólares me hace el favor y las pone a nombre de la sociedad tal que yo acabo de constituir y aquí le demuestro que esa sociedad es mía y le acredito la propiedad de las acciones de esa sociedad entonces pues en ese caso no hay un título jurídico que permita establecer un costo fiscal de esas acciones de ese colombiano en el exterior es decir, ese señor simplemente de una manera pues digamos un poco irregular jurídicamente hablando puso esas inversiones a nombre de la sociedad pero allí no hubo un proceso de venta de esas inversiones a la sociedad no hubo un proceso de aporte de esas inversiones a la sociedad nada que se le parezca entonces pues digamos en esos casos estamos ante un fenómeno en el cual digamos el costo que yo he marcado de esa propiedad accionaria en la compañía son 10 mil dólares que en la mayoría de los casos ni siquiera se ha pagado y esa sociedad posee un subyacente que es diametralmente distinto al valor de mis acciones desde el punto de vista nominal entonces ese tipo de estructuras ese tipo de estructuras también debe ser objeto de una normalización y cuál es el valor por el cual se normalizarían en ese caso esas acciones que yo tengo con un valor nominal simbólico de 10 mil dólares pues por el valor que tiene ese activo subyacente en cabeza de la sociedad en nuestro ejemplo como se ve en la lámina sería 10 millones de dólares listo en estos casos digamos tanto voy a utilizar como pie para explicar esto esta lámina pero también voy a hablar un poco del caso anterior en estos casos estos contribuyentes tendrían la posibilidad de acceder a una base grabable aminorada a través de la repatriación de esos activos entonces pues en la lámina anterior cuando veíamos que el contribuyente persona natural colombiana es el titular de esos activos en el exterior vamos a poner un ejemplo simple de una cuenta bancaria en el exterior pues digamos la repatriación sería tan simple como ordenar un giro desde esa cuenta a Colombia esos recursos que están por ejemplo en dólares se giren al país a una cuenta de esa misma persona en cualquier banco nacional pues se monetizan y se invierten en Colombia con vocación de permanencia por un lapso de dos años contados a partir del 31 de diciembre de este año 2020 hasta el año 2022 desde que ese contribuyente demuestre que esos activos llegaron al país y que se mantuvieron invertidos en Colombia por ese lapso de dos años pues podrá acceder a esa base grabable aminorada del 50% del valor comercial de esos activos girados a Colombia ahora en el caso de esta lámina donde lo que tenemos ya no es directamente la posesión de ese activo financiero subyacente de los 10 millones de dólares sino que el contribuyente tiene unas acciones de 10 mil dólares en la compañía A pues la ley ha abierto la posibilidad de que haya una repatriación llamémosla indirecta de esos recursos a Colombia en este caso lo que haría el contribuyente sencillamente es girar esos 10 millones de dólares al país a través de una instrucción que le dé a su sociedad a la compañía A de la imagen para que esa compañía gire los recursos a Colombia y se inviertan en Colombia y lo que podría hacer ese contribuyente sencillamente es ante la pérdida digamos de utilidad de esa corporación A en el ejemplo que estoy poniendo pues sencillamente liquida esa compañía gira los recursos a Colombia gira los recursos a Colombia los invierte en Colombia con vocación de permanencia y cumple con con las reglas digamos de repatriación de esos recursos al país para acceder a la base grabable aminorada nótese que ahí el activo que yo estoy normalizando son las acciones que yo tengo en la compañía y que valen nominalmente 10 mil dólares pero que voy a normalizar por valor del subyacente es decir por 10 millones de dólares las tengo por 10 mil dólares pero normalizo por 10 millones de dólares y el giro no lo hago yo directamente porque yo no soy el dueño de la cuenta como tal bancariamente hablando el titular es la sociedad pero la ley me permite que esa sociedad de la cual yo soy titular en mi ejemplo el 100% de las acciones pues haga un giro a Colombia esos recursos e indirectamente digamos entienden repatriados esos recursos por la vía del giro que hace esa compañía desde el punto de vista pues financiero me estoy refiriendo pasemos a la imagen siguiente por favor en estos casos pues opera una situación similar a la que a la que mencionaba en relación con la compañía y es que ya el contribuyente colombiano por ejemplo ha fundado un trost o una o ha constituido una fundación de interés privado en Panamá le ha entregado todos esos recursos a esa fundación le ha donado digamos esos recursos a la fundación o ha aportado al trost esos recursos y claro desde el punto de vista de derecho civil el titular de esos de esas inversiones nuevamente esas inversiones financieras pues a partir de esa donación o de ese aporte al trost pues se va a volver financiera y civilmente como titular de esos activos el trost o la fundación de interés privado no es el contribuyente colombiano pero en estos en estos casos la ley ha establecido una especie de principio de transparencia en relación con estas figuras y lo que ha dicho es mire en la medida en que se pueda determinar quiénes son los beneficiarios de esa estructura pues es a ellos a quienes compete hacer todo el proceso de normalización tributaria en Colombia de manera que en función de su participación porcentual en esa estructura fiduciaria en el exterior usted me hace el favor y va a declarar esos activos en Colombia en el impuesto normalización por su valor de mercado o si es capaz de demostrarme el costo de adquisición pues entonces le aceptaré como valor de esos activos el costo de adquisición ya vimos que no siempre es fácil probablemente tratándose inmuebles es más sencillo tratándose de activos financieros es bastante complicado y probablemente lo más sensato sea hacerlo por su valor de mercado a nivel financiero ahora si esa estructura fiduciaria o la fundación y tal no permite establecer ese beneficiario porque por ejemplo la condición de beneficiario está sujeta a una serie de condiciones que aún no ha sido cumplida por ejemplo adquirir la mayoría de edad por ejemplo cumplir con obtener un título universitario de X características o cualquier otra circunstancia que se haya puesto o se haya establecido como detonante para adquirir la condición efectiva de beneficiario entonces en ese caso la ley colombiana le atribuye el carácter de sujeto pasivo del impuesto de normalización al fundador o constituyente de esa fundación o de ese o de ese trust en ese caso esa persona aun cuando no tenga jurídicamente o civilmente la titularidad de esos activos tributariamente si la ley le atribuye la condición de beneficiario efectivo de esos recursos a título de fundador y en ese caso pues tendría que hacer la normalización de esos activos subyacentes ¿cómo los hace? repito si es capaz de demostrar ese contribuyente cuál fue el costo de adquisición pues ese será el valor si no está en posición de demostrar el costo de adquisición entonces será el valor de mercado y tendrá la opción como ocurría en el caso de la sociedad de nacionalizar de repatriar de repatriar de repatriar esos activos indirectamente a través de un giro que haga esa estructura fiduciaria o de fundación en el exterior a Colombia mantener esos activos aquí invertidos por un lapso de dos años contados a partir del 31 de diciembre de 2020 es decir hasta el 31 de diciembre de 2022 y a la medida en que se cumpla con esos requisitos de repatriación pues podrá acceder a esa base grabable aminorada que es el 50% del valor comercial de esos activos pasemos a la lámina siguiente por favor simplemente a manera de conclusión pues el hecho de que ese contribuyente decida finalmente pues cumplir como es su obligación con ese impuesto de normalización pues hombre va a traer unas consecuencias pues bastante importantes desde el punto de vista fiscal la primera es que pues ya no podrá ser perseguido por ningún tipo de acción de carácter tributario ni de carácter penal ni de carácter penal en relación con la omisión de esos activos o la inclusión de pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias es decir esa persona quedará en cumplimiento tributario y sin la posibilidad de iniciarse una acción penal en relación con esa conducta de omisión de esos activos en adición a eso también se subsanan o quedan subsanadas todas las faltas en las que haya podido ocurrir a nivel cambiario ese contribuyente recuerden que en Colombia la inversión de colombianos en el exterior está desde luego totalmente permitida pero es necesario que esas inversiones se canalicen y se registren a través de unos procedimientos cambiarios que están establecidos en la regulación sobre la materia tienen que estar registrados en el Banco de la República hacerse unos giros a través de los intermediarios cambiarios llenando los formularios correspondientes etcétera y ese tipo de conductas irregulares a nivel cambiario pues tienen unas sanciones bastante cuantiosas con la normalización se subsanan todo ese tipo de conductas y desde el punto de vista del impuesto sobre la renta hay dos elementos importantes el primero el primero es que los contribuyentes al incluir esos activos en su declaración pues obviamente sufren un incremento importante en el valor de su patrimonio y la ley expresante establece que no hay lugar a una renta por comparación patrimonial derivada de ese aumento del patrimonio del año 2019 al año 2020 primer elemento segundo elemento tiene que ver con la tasa de cambio esos activos en el exterior pues están denominados desde luego en divisas pero yo los tengo que normalizar en pesos entonces es importante tener en cuenta dos elementos importantes el primero es que la tasa de cambio que yo utilizo para convertir a pesos esas divisas en las cuales está denominado mi activo en el exterior es la tasa de cambio representativa de mercado a primero de enero de este año 2020 de acuerdo con las normas pertinentes del estatuto tributario y lo segundo es que si yo voy a repatriar esos activos pues es posible que yo los haya declarado a su valor en dólares o su conversión de dólares a pesos con base en la tasa de cambio a primero de enero de este año pero cuando los voy a repatriar que tengo plazo para hacerlo hasta el 30 de diciembre no 31 de diciembre 30 de diciembre de este año pues es posible que se haya producido un incremento en la tasa de cambio peso dólar de tal manera que esa diferencia en pesos que se produzca por la repatriación de ese activo en función de la tasa de cambio pues supondrá una renta por diferencia en cambio que el contribuyente tendría que incluir en su declaración de renta del año grabable 2020 que se presenta en el 2021 me explico si yo voy a normalizar un activo omitido que vale un millón de dólares la tasa de cambio a primero de enero era por utilizar un ejemplo fácil 3200 pesos entonces eran 3200 millones de pesos el activo que yo voy a normalizar no obstante cuando lo vaya a repatriar a Colombia supongamos que la tasa de cambio es de 3800 pesos entonces realmente a Colombia llegaron vamos a poner un ejemplo el 30 de septiembre llegaron 3800 millones de pesos esos 600 millones de pesos de diferencia entre el activo normalizado 3200 millones y el activo repatriado 3800 es una renta por diferencia en cambio que tiene que ser incluida por el contribuyente en su declaración de renta del año grabable 2020 que se presentará en el 2021 bueno yo creo que con esto pues este impuesto de normalización pues es todo un universo tiene muchísimas aristas he tratado de condensar lo más que podido una explicación más o menos rápida en qué consiste cómo se declara cuáles son sus elementos esenciales y si les parece pues en aras del tiempo tratemos de absorber algunas pocas preguntas como para ir cerrando la sesión si les parecen a ustedes señores del HEM y Luis Orlando y Luis Ocanto perfecto muchas gracias Carlos y vamos a tomar algunas preguntas que hemos venido recibiendo una primera pregunta para Luis Ocanto y es en particular un colombiano tiene una sociedad en Panamá y esta sociedad tiene una cuenta en Estados Unidos cómo opera el intercambio de información acá entonces qué nos puedes contar al respecto Luis si la experiencia que tenemos es que el colombiano digamos esa persona colombiana que tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos a través de un vehículo jurídico panameño cuando el banco americano hizo la debida diligencia debió haberlo listado inclusive en los formularios W8 W9 todo lo que se hace para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos tuvo que haber puesto como beneficiario último a la persona colombiana que es finalmente titular de la cuenta entonces lo que está ocurriendo ahí es que por FATCA Estados Unidos debe estar enviando la información a Colombia y Colombia recibe esa información quizás no le cruza porque no está directamente a nombre de la persona natural sino a través de un vehículo jurídico panameño y lo que puede activarse luego es un intercambio de requerimiento con Panamá para simplemente cruzar la información si es que la cuenta como tal no está siendo declarada en Colombia si la cuenta está siendo declarada sentimos o pensamos que la DIAN no tiene más que investigar ok otra pregunta que tiene algo de relación es para Luis Ocando si Panamá debe reportar las participaciones de colombianos en empresas panameñas o cómo va se te cortó un poco y puedes repetir y la siguiente la siguiente pregunta va a ser si Panamá va a reportar las participaciones que colombianos tienen en sociedades panameñas o cómo y cómo va a funcionar este intercambio de información bueno ese intercambio ya debe estar ocurriendo como dije en mi presentación eso va bajo intercambio de requerimiento lo que es la participación en vehículos jurídicos panameños y Panamá en teoría va a reportar cuando la DIAN le pide información sobre vehículos jurídicos panameños Panamá va a reportar claro está el abogado o agente residente al no existir una base de datos hoy de beneficiar o finales la información está en manos de un abogado o un agente residente panameño lo que va a pasar es que si la tenencia accionaria ese vehículo jurídico panameño poseído por colombianos es inferior al 25% porque está poseído por 8 personas posiblemente no se va a llegar a cada persona a nivel individual pero recordemos que cuando sucede esa situación tiene que haber alguien que finalmente controla el vehículo jurídico panameño entonces esa persona que ejerce control porque recuerda que el tema del beneficiario último no es nada más la tenencia accionaria sino también el control entonces esa persona que ejerce control es la persona que sería reportada hacia Colombia como beneficiario último de ese vehículo jurídico panameño pero repito ese intercambio no va bajo CRS se va bajo requerimiento recordemos que CRS solamente es intercambio de inflación financiera que está en instituciones financieras panameñas entendiendo por institución financiera que no solamente son bancos sino que pueden ser fideicomisos pueden ser depósitos de inversión de otro tipo etcétera perfecto Luis y de pronto voy a cambiar una pregunta para Carlos Carlos si soy un no residente ¿debo normalizar? la respuesta es no yo no debo normalizar porque el sujeto pasivo del impuesto de normalización es el contribuyente colombiano que ha estado que ha estado obligado a incluir sus activos en el exterior o sus activos omitidos pues en este caso en sus declaraciones tributarias recordemos que los no residentes en Colombia no están obligados a revelar ni a tributar sobre su patrimonio poseído en el exterior solamente sobre su patrimonio colombiano de tal manera que si yo soy residente por ejemplo en Estados Unidos y tengo unos activos financieros en Estados Unidos o en Panamá en fin pues esos activos no serían obligación no habría obligación de reportarlos en Colombia sin embargo si hago una nota bien importante allí es que cuando yo soy nacional colombiano y permanezco en el exterior por más de 183 días por razón de mi trabajo o por cualquier otra circunstancia de vida pero no obstante eso mantengo mi círculo familiar más cerrado esposa hijos o tengo la mayoría de mi patrimonio en Colombia o la mayoría de mis ingresos son de fuente colombiana yo no pierdo la residencia fiscal en Colombia cuando soy nacional colombiano ni cuando tengo pasaporte colombiano entonces en algunos casos las personas los colombianos que se desplazan al exterior creen haber perdido la residencia fiscal en Colombia y resulta que no la han perdido entonces es importante que antes de asumir digamos tajantemente que efectivamente no son residentes fiscales en Colombia pues revisen esas circunstancias particulares para aquellos que son de nacionalidad colombiana a ver si efectivamente si han perdido la residencia o no y aprovecho solamente para agregar ahí que digamos como dijo Carlos Andrés en materia de este intercambio de información es hacia información de residentes fiscales del otro país y no valga los no residentes está la particularidad que si eres nacional colombiano el tema de la residencia fiscal hay que observarlo desde otro punto también no solamente estar unos días afuera sino donde está mi familia pero el comentario que quiero hacer es que se ha visto mucho gente que está cambiando su residencia fiscal es decir una persona que ya tiene los hijos grandes que los hijos están en la universidad que simplemente tiene inversiones en Colombia esas personas hemos visto movimientos hacia jurisdicciones como Panamá donde han cambiado su residencia fiscal para ser panameños y en ese caso al Panamá tener un régimen territorial es una manera de ese patrimonio acomodarlo de una mejor manera también hemos visto gente con mucho dinero que se han movido hacia jurisdicciones como Portugal que tiene un régimen ahorita para similar a que tuvo UK en un momento de domiciliado no residente que de alguna manera o otra está ayudando a que sus patrimonios grandes se puedan reestructurar de una forma adecuada así es muy importante eso una pregunta para aclarar un punto Carlos y es ¿hay alguna restricción para que una sociedad colombiana se acoja al impuesto de normalización o qué consideraciones hay ahí? no, no, no ninguna es decir perfectamente la sociedad colombiana supongamos que hay una sociedad una SAS familiar típico caso una SAS familiar que tiene un activo en el exterior una cuenta bancaria un inmueble etcétera y pues no lo ha declarado en Colombia como correspondería hacerlo pues perfectamente esa sociedad se puede acoger a la normalización es más se debe acoger debe presentar el impuesto de normalización la declaración y el pago del impuesto de normalización y en ese caso pues digamos no hay ningún óbice para que sea el sujeto pasivo una sociedad se aplica indistintamente a contribuyentes personas naturales o jurídicas gracias Carlos y de pronto una última pregunta que recoge varias que han hecho la voy a tratar de presentar así uno es que que se entiende por invertir en el país imagino que están hablando de la reducción del impuesto a la mitad y eso contra pregunta puedo si voy a normalizar puedo mandar esos dineros a la empresa donde voy a hacer la inversión sin ningún problema y es un poco amplio entonces no sé si nos tratas de un poco encuadrar en qué puedo hacer para invertir en Colombia bajar el impuesto y cuáles serían las posibilidades donde si aplicaría ese beneficio perfecto voy a hacer como varias consideraciones lo primero es que desde el punto de vista sustancial y digamos más allá de las formalidades pues de carácter financiero y tal lo importante es que efectivamente esos recursos permanezcan en el país es decir es perfectamente posible que la repatriación se surta por la vía de que el contribuyente traiga los recursos al país y los invierta en un aporte de capital a una sociedad lo que no cumpliría con el requisito de permanencia en el país es que esa sociedad receptora de la inversión tome esos recursos y los invierta en el exterior es decir que tome ese dinero y los lleve al exterior y lo haga en una inversión en otro país eso no cumpliría desde el punto de vista de qué es invertir repito pues digamos puede ser en general cualquier tipo de inversión incluidas pues inversiones como por ejemplo en ganadería y en cosas de ese estilo lo que sucede es que en esos casos la DIAN tiene la facultad de hacerle pues todo el seguimiento y toda la trazabilidad a esos recursos desde que llegaron al país se negociaron las divisas en el mercado de spot digamos para volver los pesos etcétera entonces si el contribuyente en un momento dado pierde la trazabilidad de esos recursos y no le es posible seguir digamos la huella de esos recursos y de ese dinero para demostrarle a la DIAN que efectivamente está en el país pues probatoriamente se podría meter en el problema de no poder demostrar la permanencia en Colombia de tal manera que pues digamos la invitación ahí es a que es una reducción bien importante del impuesto entonces pues que se maneje esa inversión en Colombia con un criterio de prudencia donde estén invertidos o en un inmueble o en una inversión financiera etcétera que tenga pues digamos toda la posibilidad de hacerle el seguimiento y la demostración de que esos recursos permanecieron en el país perfecto muchas gracias Carlos les voy a tomar yo una última pregunta que es si hay una cuenta bancaria en Estados Unidos el intercambio ocurriría bajo FATCA es decir la institución de los Estados Unidos es quien debe estar informando de la DIAN y la respuesta si es correcto si no tengo la cuenta en Estados Unidos eso está bajo intercambio de información de FATCA y seguramente el banco norteamericano le informa al IRS el IRS le informa a Colombia quizás el tema es que en Estados Unidos hay un poco más de limitación en la información que están reportando los bancos norteamericanos a su fisco no así cuando bajo FATCA los bancos colombianos reportan a los americanos al fisco norteamericano y más o menos la información que se está transfiriendo por lo menos de los bancos norteamericanos es la que usted para poder ver los formularios 1042 que son una especie de certificaciones de retención si se quiere donde se dice pues cuántos fueron los ingresos y qué retención se aplicó si fuera el caso ok yo creo que con esto podemos ir terminando y pues de parte de nosotros pues muchas gracias al Helm por esta invitación y a todos ustedes por participar no sé si alguien quiera más hacer alguna palabra de clausura muchas gracias por la invitación muy amables y bueno estamos a su disposición un placer haberlos acompañado disculpa adelante bueno y en nombre del Helm Bank USA agradecemos al equipo de EY por tan interesante exposición el Helm Bank USA es un banco americano que opera en el estado de la Florida prestando sus servicios a clientes personas naturales y jurídicas internacionales que necesitan un banco en el exterior para sus transacciones e inversiones inmobiliarias contando con oficinas de representación en Colombia a todos los asistentes les agradecemos su participación y esperamos seguir trayéndoles información de valor para sus actividades reciban todos un cordial saludo